¿Qué tal mi gente? Cada día que pasa se acerca más esa invitación del rey Carlos III al príncipe William para que aparte de ir el 8 de mayo a los Juegos Invictus se pase a ver a la familia, a la casa real porque hay que hacerlo todo políticamente, si hay que ser políticamente correcto, le tiene que mandar una carta de Kensington a California, Montecito, donde vive Harry y Meghan y no sabemos si en esa carta va a ir implícita que también la invitación vaya para sus nietos y para Meghan Markle entiendo que para los nietos sí, por supuesto el rey Carlos está deseando de verlo pero a Meghan Markle entiendo que también, no creo yo que pongan a príncipe Harry y a los duques y a sus hijos dudo mucho, me imagino que los invitarán a todos y que ya luego Meghan Markle decidirá si va o no va está en una tesitura bastante complicada tanto Harry como Meghan Meghan lo tiene un poco en un sin vivir a Harry porque le está dando a entender que o tu familia o yo es decir, yo dije que no iba a volver y no voy a volver y desde luego lo está cumpliendo a rajatabla quitando por la reina Isabel II por el fallecimiento la coronación de Carlos III o sea, yo creo que un acto tan importante como que a tu suegro independientemente de cómo te lleves con la corona, con William, con tal el rey Carlos nunca le ha hecho nada a Meghan Markle, que sepamos, nunca se ha quejado de él y no entiendo por qué no fue a la coronación de Carlos III, algo tan importante creo que ahí estuvo bastante mal bueno, la invitación del rey Carlos podría traer una paz duradera al príncipe Harry y a la familia real a ver, la invitación no es por la invitación en sí es por lo que conllevaría un reencuentro, una posible reconciliación evidentemente se refiere a eso, ¿no? bueno, el príncipe Harry finalmente podría tener una paz duradera con su padre el rey Carlos después de años de disputa, sugirió un experto real se cree que la monarca invitará a Harry y a su esposa Meghan Markle a pasar las vacaciones de verano con la familia real en Ban Moral fijaros que esto ya no tiene nada que ver ni siquiera con esta visita de Invictus de Mayo sino que los invitarían a Ban Moral además es una casa que le trae muchos recuerdos a Harry que le encantaba y que incluso lo ha dicho en algunas entrevistas y creo que en su memoria también comentó algo como que tiene muy gratos recuerdos de Ban Moral donde pasaban las vacaciones no solo con su hermano sino con sus abuelos también y que los rememora mucho, ¿no? algo que podría ayudar a arreglar su tensa relación es costumbre que el rey invite a varios miembros de la familia a quedarse en las tierras altas de Escocia durante las vacaciones bueno, el experto en relaciones públicas, Ryan McCorning cree que en una reunión entre Harry y Meghan y la familia real solo puede ser algo bueno le dijo a The Mirror esta medida del rey Carlos puede tener menos que ver con masajear a la opinión pública que con tratar de pasar el mayor tiempo posible con la familia hombre, yo creo que mejor, ¿no? que primero, sería perfecto primero en mayo acudir a ver al padre poder hablar con William y Kate aunque sea un poco tenso y formal pero bueno, yo creo que sería un primer paso y ya luego después de eso, si pasasen unas vacaciones después de haber roto el hielo con esa visita presuntas visitas que podría darle a William y a Kate tras el diagnóstico de cáncer creo que eso sería muy favorecedor a la hora de volver a verse en un futuro y sobre todo ya con el tema de los niños pequeños los primos jugando entre ellos yo creo que ahí podría haber más cercanía no sé, ver Harry que William se acerca a su sobrino y les da un abrazo, un beso y juega con ellos podría hacer que también se calmase mucho Harry y Meghan y al revés igual, ¿no? que Harry se acercara a sus sobrinos y les diera un abrazo, un beso y hablase con ellos, jugase con ellos creo que también podría hacer que William y Kate lo vieran como lo veían antes que eran un trío perfecto estaban siempre juntos iban a eventos, bueno, al tenis, al cine, juntos y era muy bonita la relación que tenían antes de entrar Meghan Markle en la Casa Real y bueno, empezar los líos bueno, Ryan añadió al observar el comportamiento público reciente de que el rey Carlos y Harry parece que los dos quieren avanzar hacia la reconciliación también dijo que parece que el diagnóstico de cáncer de la monarca contribuirá a poner fin a la disputa familiar bueno, ya lo dijo el propio Harry en una entrevista en Canadá cuando fue a los Juegos Invictus hace poco que las enfermedades unen a las familias fue un gran gesto, pero se quedó un poco a media ellos esperan también un poco de disculpas que pida perdón por lo que hizo con respecto a lo que fue el documental de Netflix al libro de las memorias de Spain en fin el experto en relaciones públicas explicó el diagnóstico de cáncer del rey Carlos y que debería haber terminado efectivamente con cualquier enemistad con Meghan y Harry ya que los asuntos menores pasan a un segundo plano frente a las vidas de sus seres queridos, creo que esta visita podría traer una paz duradera entre el rey y el hijo yo tengo todavía mi reserva todavía, yo hasta que no lo veo no me lo creo es verdad que entre ellos dos ya hay una mejor sintonía desde que fue tanto el rey Carlos estaba contento como también se filtró bueno, se filtró que el rey Carlos estaba contento como que el hijo le había encantado esa visita el poder haber visitado a su padre con lo cual estaba dando a entender que si lo invitaban, él iría de nuevo bueno, los comentarios de Ryan este experto se producen después de que se informara de que Carlos había extendido una rama de olivo es decir, le habría dado una oportunidad a Harry y a Meghan al insinuar que deberían unirse a la familia real en Balmoral este verano Harry pasó gran parte de su infancia en Balmoral mientras que Meghan hizo un viaje allí durante su época como miembro de la realeza bueno, el experto real Tom King dijo anteriormente a The Mirror según las personas con las que he hablado en el palacio de Kensington el rey Carlos ha insinuado a Harry y Meghan que deberían venir a Balmoral en el verano para ver si se puede hacer algo con respecto a la disputa en curso a la familia bueno, hay que sentar las bases yo creo que lo importante es que se están sentando unas bases ya luego la cosa tiene que fluir o sea, la teoría es muy bonita la práctica es lo complicado pero eso en todos los ámbitos de la vida en sacarte el carnet del coche en los estudios en algo que estás estudiando para luego formarte para luego trabajar o sea, la teoría es muy bonita la práctica es lo que hay que llevarlo bueno, el rey Carlos sabe que es mucho más probable que Harry y Meghan respondan positivamente a una invitación después del shock por el diagnóstico de cáncer del padre de Harry el diagnóstico de cáncer de Kate es una de esas situaciones en las que lo bueno puede salir de lo malo ojalá sea así, ¿no? se cree que Harry regresará al Reino Unido el próximo mes para celebrar los 10 años de los Juegos Invictus en Londres está previsto que el duque de Sasses hable en un servicio especial en la Catedral de San Pablo el día 8 de mayo actualmente no está claro si Meghan se unirá a su marido en el viaje se dice en algunos medios que sí que creen que no van a dejar tirado a Harry Harry no quiere ir solo y a la misma vez Meghan pues le dice mira, yo es que con tu familia como que no estoy muy bien yo no quiero ir yo del Reino Unido no quiero saber nada y es una situación compleja porque claro Meghan tiene en su mano oye, vale no fuiste a la coronación tal y cual venga, hasta ahí de acuerdo pero es que estos son cosas graves o sea, estos son cosas imperdonables estos son cosas que si no haces en su momento ya luego da igual que pidas perdón duelen mucho las cosas entonces creo que si con los diagnósticos de cáncer de ambos no es capaz de coger esa rama de olivo como se suele decir, ¿no? y va a visitarlo creo que se estaría enterrando esa relación ya no solo por Meghan por parte de Meghan sino por parte de Harry porque al final por ende son un pack son una pareja y ya es muy difícil o sea llevar una familia adelante o sea voy yo pero tú no es complicado es complicado sería terminar con la familia de Harry para siempre en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo 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 un saludo